Hola a todos los videos a mi canal Hoy chicos Hoy vamos a ver un video Hoy les he cansado Un poquito de Youtube Porque estoy en Madrid Estamos en la tele Hola Hoy vamos a ver conciertos De Bruno Mas Y ya sabeis Un like que os he suscrito Con la campanita Que os dais que subís videos Hasta Fuxima Adios